49 casas, lotes y otras propiedades quedaron en poder de las autoridades luego de que el Ministerio Público de Honduras ejecutara la operación terremoto con la cual una serie de bienes ligados al lavado de activos quedaron asegurados. Las acciones policiales se llevaron a cabo en cinco ciudades de Honduras donde se ejecutaron detenciones y allanamientos por órdenes de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, para lo cual contaron con el apoyo de la Policía Militar de Orden Público. Las viviendas allanadas están en Tegucigalpa y Cedros en el departamento de Francisco Morazán, así como en el departamento de Danlí en El Paraíso y el Empahuari y San Esteban en el departamento de Olancho. Además de las viviendas y otras propiedades, se aseguraron 22 sociedades mercantiles. Un Tribunal de Letras de Jurisdicción Nacional ordenó las acciones luego de comprobar que un grupo organizado compró bienes y hacía inversiones como estrategia de lavado de dinero producto del narcotráfico, traspasando títulos de propiedad, concretando créditos hipotecarios y traspasando acciones de sociedades. Todos los bienes están ahora en manos de la Oficina Nacional de Bienes Incautados de Honduras. Gracias. Gracias.